Música Quien mira con buenos ojos seguro puede encontrar cosas que están escondidas hasta saberlas mirar Quien mira con buenos ojos no borra lo que está mal pero construye horizontes con el modo de mirar Cuando dejas lo que dejas cuando buscas un camino cuando encontras los recuerdos recordarás los olvidos cuando dejas lo que dejas cuando buscas un camino cuando encontras los recuerdos recordarás los olvidos Música Quien mira con buenos ojos seguro puede encontrar cosas que están escondidas hasta saberlas hasta saberlas un camino un camino cuando encontras los recuerdos recordarás los olvidos cuando dejas lo que dejas cuando buscas un camino cuando encontras los recuerdos recordarás los olvidos seguidos 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 luego